El candidato del Partido Acción Nacional, Fernando Larrazábal, se comprometió a realizar adecuaciones en el paso a desnivel del cruce de Rómulo Garza y Miguel Alemán, para facilitar el tránsito de la población y comercios en dicha zona. Este paso a desnivel va a beneficiar por lo menos a 140 mil vehículos que pasan en esta intersección todos los días y como bien dice nuestro candidato, eso es calidad de vida, eso es seguridad y eso es darle y hacerle la vida más fácil a la gente que por aquí va a circular.